¿Venderá algún milagro? Nada de más de bebedores entrenados No digo más, vamos Y regresar a su ciudad en la caja de un camión Las estrellas hay nomás a su alcance friar Y de metido hasta la ceja Un triste papel en un menú muy complicado De Tony Suárez, vamos Es lo que puede ofrecer Papeles tristes y sed De boca floja y perdón Van a su lengua La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Bailará para la prensa y dedicará el nuevo rock de las cavernas a su vanidad Un héroe del whisky mar en la caja de un camión las estrellas hay nomás a su alcance frío no va a morir frente a la cota, no alcanzará dice que el amor se muere y no dice más un héroe del whisky mar el perro se hace notar su truco se hace ganar ni más bohemias la 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 y 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